Más que amanezca en el hogar, donde la aventura nos quiera llevar, el barrio y el barrio. Más que amanezca en el hogar, donde la aventura nos quiera llevar, el barrio y el barrio. Más que amanezca en el hogar, donde la aventura nos quiera llevar, el barrio y el barrio. Más que amanezca en el hogar, donde la aventura nos quiera llevar, el barrio y el barrio. Más que amanezca en el hogar, donde la aventura nos quiera llevar, el barrio y el barrio. Más que amanezca en el hogar, donde la aventura nos quiera llevar. Más que amanezca en el hogar, donde la aventura nos quiera llevar. Más que amanezca en el hogar, donde la aventura nos quiera llevar. Adiós.